de los títulos del Pachuca 1 por 0. Ahí está el saludo entre dos técnicos, no sé si... No, no coincidieron en Pumas, ¿verdad? No, no, fue con Hugo. Fue con Hugo, exactamente. Bueno, y así empezaban las acciones más relevantes de los primeros 45 minutos. Muy rápido se puso adelante el equipo local después de una estupenda jugada. Aquí la vamos a ver completa. Es el muy buen cambio de frente por parte del D2 López, el control de Lozano, el recorte hacia adentro y colgando la pelota al segundo palo donde apareció Urreta Vizcaya que lo hace todo bien, Rafa, la controla bien y le tira la pelota a Franco Jara para que remate el argentino de cabeza. Se perdió en la marca, sin duda, Hugo Ayala. Sí, la elaboración y la definición fue muy buena, un portento de gol el que hace el equipo de Pachuca y se encontraría todavía, diría yo, con las ocasiones más claras. Sí, tal vez con la posesión del equipo de Tuca Ferretti por ir a buscar, como sea aquí lo más peligroso, un disparo de larga distancia de Guignac. Muy, muy peligroso el francés, lo más peligroso que han tenido ese disparo. Pero en la contra ha encontrado espacios el equipo de Diego Alonso y me parece que no ha sido lo suficientemente capaz para tal vez poderse haber ya llevado incluso uno o dos goles más. Fíjate que si el gol no es muy espectacular en la definición de Jara, la jugada previa es excelente. La elaboración es muy buena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!